La señora diputada Luana Volnovich. Gracias, señor Presidente. Esta semana ha iniciado una nueva etapa en la Argentina, una nueva etapa de este modelo económico, una nueva etapa del gobierno. Una etapa donde la transferencia de recursos desde los sectores populares y las clases medias que venimos viendo hacia los sectores concentrados se va a dar de una forma mucho más violenta. Mucho más violenta y se va a sentir en el bolsillo de todos los argentinos y las argentinas. Vamos a ver la verdadera cara del presidente Mauricio Macri. Pero hoy estamos en este contexto discutiendo las tarifas, el tarifazo que nace de la quita de los subsidios. Los subsidios que ustedes le quitaron a los jubilados, a la maestra, al trabajador. El gobierno se cansó por cadena nacional de convencer a los argentinos que los subsidios eran malos. Pero parece que está mal subsidiar a los sectores más humildes, pero está bien cuando el Estado subsidia a los ricos. Está bien cuando el Estado interviene, cuando el Estado es grande, cuando el Estado no promociona, promueve, ayuda, colabora, perdona, perdona deudas a los empresarios millonarios. Ahí el subsidio parece que no es tan malo. La doble vara que este gobierno tiene con materia de subsidios es sorprendente. Cuando los subsidios son para los jubilados, es demagogia, como nos han dicho toda la tarde. Ahora, cuando los subsidios son para los ricos, nadie dice nada. Ahora, ustedes hacen demagogia adentro de los countries, prometiendo que van a quitar impuestos, que luego pagamos todos nosotros. Eso es la demagogia que ustedes hacen. Y yo hice una lista de los subsidiados, de los principales subsidiados por el gobierno. Un diputado tuitero lo podría llamar los empresarios planeros. Miren, a los exportadores de soja y las mineras, el gobierno los subsidió con la baja de retenciones. Al 1% más rico de la sociedad, el gobierno los subsidió con la eliminación del impuesto a los bienes personales y también les subsidia el sueño que tiene todo rico de tener un auto de lujo sin pagar impuestos. A las grandes empresas, el gobierno los subsidia con la baja de contribuciones patronales, 29.000 millones de pesos va a perder el Estado argentino. Es decir, que los jubilados argentinos con esa baja de contribuciones están subsidiando a las grandes empresas. A los que evadieron y tenían plata afuera, también los subsidian condonándole las deudas con la ley de blanqueo. El propio presidente quiso autosubsidiarse, perdonándose a sí mismo la deuda de 70.000 millones por el correo argentino. Para nuestros jubilados, tarifazo. Pero para Edenor y para Edesur, dolarización de las tarifas. Un millón de pesos por hora, un millón de pesos por hora ganaron Edesur y Edenor, cuyos dueños son el amigo del presidente y probablemente el testaferro del presidente. Un millón de pesos por hora, un jubilado gana 9 pesos por hora. Pero por lo menos en Beresategui, hoy tuvimos a los intendentes del Conurbano que no nos dejan mentir, la luz se corta igual que siempre. Se sigue cortando. El otro día me paró una empleada de esta Cámara, una persona trabajadora, que además tiene una discapacidad, que me dice, diputada, la escuché hablando de la tarifa social. Y me trajo entonces su boleta y me dice, la tarifa social es una mentira, diputada. 1.800 pesos, 1.800 pesos, 200 pesos de subsidio por tarifa social. Dígame, ¿cómo hace esta empleada, cómo hacen los jubilados que ganan 8.000 pesos y que son pobres porque tienen la tarifa social que entonces para el Estado son pobres, pero pagan 1.000 pesos solo de luz, estoy hablando. Ustedes decidieron un rumbo, apostaron al mercado financiero internacional con todo lo que eso implica. Ajuste, devaluación, tarifazo, apertura a las importaciones, reducción de las jubilaciones, ya más del 13%. La pérdida de los jubilados ya es mayor del 13%. Y ahora tenemos corrida, dólar a 23, crisis, fuga de capitales, tasas del 40%. Pero ahora también tenemos el FMI. ¿No era que le pagábamos a los buitres para que no venga el FMI? Hay dos opciones, o ustedes no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, o hundir el bote, es parte del negocio, la verdad que yo no lo sé. Pero lo que sí es seguro es que si viene el FMI, el FMI son las AFJP. El FMI no viene sin las AFJP, lo sabemos todos, lo saben los diputados de todos los espacios. La señora Lagar, titular del nuevo FMI, con quien el Presidente habló por teléfono que desprecia a las personas mayores, diciendo cosas como que el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, que se cree Dios, que cree que puede ser hasta qué edad puede vivir una persona. Y que si uno vive más de lo esperado, te lo tenés que pagar vos mismo. Miren, ni el FMI, ni el gobierno, ni nada de todo esto tiene sentido, señor Presidente. Si un abuelo se muere de fío de hambre en su casita, y porque su Presidente o su Gobernadora, con carita de peluche, le dice que el culpa es de él porque vivió más de lo esperado. Ya termino, señor Presidente. No se puede gobernar para una parte, no se puede gobernar para el que tiene tanta edad, para el que tiene menos de tantos aportes, se gobierna para todos. Si no quieren gobernar para todos, dedíquense a otra cosa, administren un consorcio, presidan un partido de fútbol, un club de fútbol, hagan otra cosa, una ONG, una empresa, pero gobernar es gobernar para todos los argentinos, señor Presidente. Y ya termino, y ya termino. Gobernar es gobernar para todos, y eso yo lo aprendí de Néstor y Cristina, que fueron los que desendeudaron el país, que fueron los que sacaron a patadas a las AFJP. Gracias, señora diputada. Y ustedes quieren volver a traerle la mano del FMI. Tiene la palabra.